Bienvenidos a una nueva video reacción más Y es inesperada Porque no, o sea Se cuenta de una situación inesperada Primero con el Capitán América Luego con Deadpool Ahora con El Guasón 2 El Joker 2 Ha salido hoy día 23 de De Julio Y estoy grabando esto Ojo, ahí está, se ve 9 y 10 de la mañana No suelo grabar a esa hora Eh, pero bueno Ok, Joker 2 Con Joaquin Phoenix Y Lady Gaga Que por cierto en la versión pasada del Joker Dice que era Madonna Lo siento, me confundí en la Lady Gaga No sé por qué dije Madonna Ah, ok Eh, interrupción corta Porque ni siquiera he tomado desayuno Y bueno Me voy a callar ya Y voy a reaccionar Al Segundo trailer O el trailer oficial O como quieran llamarlo De El Joker 2 Felu Adeux Eh, bueno No sé cómo sería Porque no sé hablar en francés Muy bien Comenzamos en 3 2 1 Play Two years ago The name Arthur Fleck Had Gotham Like a hurricane The trial of the century They believe Arthur Fleck To be some kind of Martyr Ok, eso pasa Well, he's not There's a monster There's a monster What? When I first saw Joker When I saw you For once in my life I didn't feel so alone anymore Ok, ella lo vio How about you Arthur? Do you still think you're a star? Showtime When you're smiling When you're smiling The whole world smile with me When you're alive You can do anything you want You're Joker Look around Look at all these people I will no longer allow Any of you To stop your side To keep me down Be happy again Joker I have the serious suspicion That we're not giving the people What they want It's okay, baby Let's give the people What they want Let's give the people My love What they want El Guasondos El Guasondos Afolva 3 de octubre Domingo del Sol en cines Ok, estuvo bien O sea, es igual Que no demuestran mucho Con el anterior trailer Eh, bueno Damos más escenas de, como ejemplo, Joker Siendo arrestado Y, pero Otra escena de que está libre y dando una Una, o sea, un espectáculo Si se acuerdan En Joker 1 Teniendo con Joaquín Phoenix en el psiquiatra Eh, no sabe Cuál es No, yo diría que sí estaba en el psiquiatra Pero luego fue trasladado Y luego libertad Eh, hay más escenas de Lady Gaga Como Harley Quinn Eh, siendo la primera vez que vio al Joker Fue cuando la rebelión Luego se enamoraron Y Joker dice que Primera vez Alguien lo necesita Hay más escenas musicales Porque obviamente esto va a ser un musical Eh, ahí está el Joker en el jurado O sea, como Arthur Fleck Arthur Fleck O como, también como el Joker en el En el, en el, en el En un juicio Más escenas de Harley Eh, Joker escapando Harley y Joker bailando Y al parecer están montando un show El show de Joker y Harley Quinn Eh, más escenas de Arthur Eh, más escenas de Arthur Y luego salen bailando Y la tráiler termina con Eh, Harley Quinn Diciendo que al Joker Que sonría Que cante Aleluya Y ahí termina El tráiler Me ha parecido un buen tráiler Eh, espero con ansias ver la película Se estrena el 3 de octubre Eh, falta poquito Falta poco O sea, prácticamente a dos meses Estamos julio Sí, dos meses más o menos Eh, así que qué va a ser Es que voy a ver esta película A ver cómo le irá siendo un musical Pero bueno En fin, ok Eso es todo Nos vemos como siempre Comentar, suscribirse, compartir Dejarle un buen like Díganme qué les parece el tráiler Eh, el link del tráiler El link al tráiler Está en la descripción Y nos vemos Chau